Hola a todos, aquí JohnnyStream. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle y bueno ha llegado el banner de Freezer, del Freezer Transformable Ángel y vamos un poco a comentar qué es lo que trae este banner, cositas malas, no han puesto ningún tipo de oferta, ni 3 más 1, ni multi de 30 primero, ni Future la segunda la tercera que en verdad tocaba pero bueno, en fin, ya está, lo que Bandai quiere. Pero tenemos otras cosillas que luego comentaré, pero bueno, este es el banner, han cambiado a Bills por Goku Blue Kaioken, lo cual agradezco enormemente porque al Bills ya lo tengo con dos dupes, no lo quiero ver en una temporada, aunque al Cooler también lo tengo con dos dupes, pero bueno, Keflas sin dupes y la estrellita, el señor Freezer líder de una nueva categoría, esta será la imagen que nos hará emocionarnos y aquí tenemos su versión tour, que es líder dual, tanto de Resurrector Warriors como de Otherworld Warriors, ahí es como, me hemos mezclado ahí las dos cositas, es como, venga, vale, pero bueno, te lo dejo ahí. Decir que este es uno de los mejores tour Dokkan Fest, o sea, es muy bueno, tiene capacidad de stackeo de defensa, con su superataque sin estar transformado, sella el super, sin estar transformado, eso es una borriquería, ataque y defensa más 100%, además ataque y defensa más 50% los cinco turnos y media probabilidad de evadir ataques, incluido superataque, en el mismo turno después de recibir un ataque, y al enemigo al que ataca le baja el ataque y la defensa menos 30% durante dos turnos, este personaje en un Super Battle Road destroza, a pesar de que su stackeo no vaya a ser muy alto, sella superataque, puede esquivar, baja ataque y defensa al enemigo al que ataca, o sea, lo tiene todito, además que este se puede transformar en cuanto entre, o sea, si quieres lo transformas y si no quieres no lo transformas, y si lo transformas, vas a ser una gran máquina, porque con su superataque, pues se bufa muchísimo, multiplicador del superataque en 100%, ya no es taquea, eso sí, eso tenedlo en cuenta, para eventos largos, ataque y defensa más 120%, además de ataque y defensa más 80%, y gran probabilidad que es un 50%, no, perdón, un 70%, siempre confundo, siempre lo confundo con la otra, perdón, es un 70%, o sea, de probabilidad de stunear, cuando hace un super, o sea, no entra dentro de la mecánica de su superataque, pero por pasiva sí, y reduce el daño un 50% si la vida baja de un 49% o menos, nada mal, o sea, nada mal a este Freezer, o sea, este Freezer es muy heavy, sin estar transformado, sella, baja ataque y defensa al atacar, y puede esquivar, transformado, máquina de ataque, de stun, y puede reducir el daño si bajamos mucho de vida, entran un montón de categorías, así por decir, obviamente, el Resurrector de Otherworld Warriors, y luego entran otras como Universe Survival Sagar, el Resurrector de Universo 7, Transformation Push, Full Power y Wicked Plus Line, lógicamente, pero la nueva categoría, entre comillas, es Otherworld Warriors, digo, entre comillas, porque ya teníamos al Goku Super Saiyan 2, Ángel, así que ahí tenemos un segundo líder, que por cierto, este es 170%, o sea, en verdad es peor líder, lo que pasa es que Freezer es de X4, ahí os lo dejo, y luego entra en esta categoría otros personajes como Gogeta, el Vegeta en You Are The Number One, yo lo llamo así, luego entran otros que acaban de salir en la versión HAPO, el Paco Juan, BQ, que es de Free2Play, y tenemos un par de Dokkan Awaken nuevos de unidades que teníamos ahí abandonadas en nuestra box porque no hacían absolutamente nada, y ahora las tenemos que son este Freezer, con su Dokkan, pasa a ser un destaqueador de ataque y defensa, puede stunear enemigo con su Super, cambia esferas, de inteligencia Rainbow, reduce el daño un 40% cuando todos los aliados son de la categoría, o sea, este equipo va a ser bastante majete, o sea, yo este equipo me lo voy a hacer por probarlo, porque tiene que ser bastante, bastante majo. Ataque más 120% y defensa más 100% cuando hace un Super, eso sí, ojo a esto, es cuando lanzo el Super ataque, o sea, no le pongáis en primer, de primeras, porque ese buffo solo se lo va a aplicar después de tirar el Super ataque, o sea, este tío va a estar en segundo o tercer slot, o sea, nunca en primero, nunca en primero, o si está en primero es que no vaya a recibir ataques, porque si no, no va a estar buffado, y a pesar de que se stacke, puede recibir dañete, datos a tener en cuenta, no olvidéis ese detalle que es importante, que se puede, lo bueno es que con este se le puede farmear el Super ataque, bien con este Freezer, que se consigue en la, en la pre-stage de las medallas del Dokkan Awakened, de los Golden Freezer, pero es bastante más poco probable de conseguir, y luego tenemos también a este Freezer, que a ver, obviamente tenéis que hacerle el Super, tenéis que hacerle el Z Awakened SSR, luego solo será un 50%, pero bueno, es más seguro y conseguiréis muchas más copias, ya según como vayáis de coins de medallas y de todas esas cositas, a ver, eso lo dejo a vuestra elección, lo bueno es que el Super, así que con paciencia, este vale tanto, no solo para este, sino para el nuevo Freezer, así que ahí tenemos ahí un farmeito de Freezer bastante interesante, lo bueno de este Freezer es que si os toca, lo subís a UR y es un 100% de probabilidad de subir el Super ataque. Y luego tenemos este Cel, el Cel Ángel, Perfect Cel Ángel, que con su Dokkan, también destaquea ataque y defensa, baja la defensa del enemigo con su Super, cosa que en la Japón no hace, así como dato a tener en cuenta. Ataque más 20% y defensa más 15% por cada esfera de Ki que coge, pero digo que este también depende mucho de las esferas de Ki que coge, si no, no se bufa tanto, a ver, si los tenéis muy destaqueados, aunque no cojáis muchas Orbe va a defender, decente, pero ojo, este no se cambia las esferas, pero, si hace que todos los aliados Ki más 2, si coge dos o más esferas Rainbow, como veis, el Freezer y el Cel son, son amiguitos, son amiguitos, porque uno va junto con el otro, no van a linkear bastante mal, además uno de cambie las esferas para que este Cel le dé al resto. Y ataque eficaz contra todos los tipos cuando todos los aliados son de esta categoría. Ya tener en cuenta ese detalle, pues porque es bastante importante. Este Cel es el que ya tendremos todos en nuestra box, chorrocientas veces. Yo este no, ni el Freezer tampoco. El Cel este me ha tocado muchísimas veces, de hecho creo que tengo el medio super ataque subido de las veces que me ha tocado. Pero el Freezer solo me ha tocado una o dos veces como mucho, curiosamente, a ver, la suerte es así de caprichosa a veces. Pero bueno, yo lo digo, 35 medallas de cada uno. Así que bueno, no me voy a enrollar más, nos vamos a mi cuentita. Nos vamos aquí. Vaya hombre, me tiene que venir a dejar más. ¡No! Perdón, se ha desconectado. Se desconectó el móvil. Perdón, fallitos técnicos. Y mira que lo había dejado conectado, para ir lo más ágil posible. Lo había dejado conectado y ahora va y se desconecta. Si es que no... Pero vamos a ver. ¿Por qué no se conecta? Perdón, gente, os pido disculpas, pero me está haciendo la gracia esto ahora. En fin, lo dicho. No hay ofertas. No hay ofertas, no hay multi de 30, ni siquiera. Pobre, no ha puesto el Future asegurado con las 3 multis, ni tickets, ni leche. Yo he pillado la oferta de Pilaf por los 7 tickets. No, no es cara. Y he visto y digo, venga, puesto que a Freezer le voy a dar caña, pues antes de tirar, voy a tirar los tickets. Porque si saco los tickets, pues ya está. GG. GG. Vamos a tirarlos. Y a ver qué pasa, ¿no? Un SSR asegurado. Vamos a ver cuáles. A ver si hay suerte. Uff, mucha gente. Release Rainbow. Hace bastante tiempo que no me salen cenitos. Los cenitos hace bastante que no me salen. Yo lo dejo ahí como gato. A ver si cuela. One. Two. Tres. Anda, mira. Hablando del Freezer este, que no lo tenía muchas veces, pues mira, este es el otro. Este no. Vale, pero este es el otro. Y el último es... Uff. Masked Saiyan. Este es el Vanacereza en la global cuando Bandai quiera. Y bueno, no sé si con esto ya lo hago, me lo hago Rainbow, o ya es simplemente para subir el superataque al otro. Cuando ya lo subo al 15. No lo sé. Ahí lo dejo. Mira lo que decíamos de, me faltaba el Surface y no lo tenía muchas veces, pues vale. Dupecito. Bueno, gente. Cuatro. Tengo para cuatro multis, por cierto. Por si alguien no se ha dado cuenta. Han quitado el Step Up banner. Por los errores que estuvimos hablando en el directo. De que el Goku Ultra Instinto no estaba en la pool de Steps previos y estaba el Goku Super Saiyan 3 Tech. O sea, ha sido un error por parte de Bandai y ha quitado el banner. Lo mismo cuando suba el vídeo, ya está de vuelta. No sé lo que va a hacer Bandai con respecto a eso, pero a mí me huele a que nos van a recompensar por las molestias. Porque esto no ha pasado nunca en la global. Esto no ha pasado nunca. Puede haber cualquier cosita. Podríamos tener ahí más tiraditas. Yo no dejo nada. Yo lo digo ahí. Venga, Calvete. Y mira, Paua. Y mira, Paua, Calvete. Oh, Kame Largo. Me ha dado el Paua, me ha dado el Paua. Oh, tupe del Goku. Blue Kaioken. A ver, quería algún tupecito, pero... Freezer es el que buscamos, pero oye, tupecito. Tupecito, tupecito. Cinco. Seis. Siete. He visto este cooler y me... No. El otro cooler. Está más bajo la imagen. Es similar la animación, la imagen, pero está un pelín más bajo. Este es el Trunks Troll del transformable. Bueno, ese que no está en el banner. O sea que no es que me vaya a trollear mucho. Pues nada, tupecito del Goku Blue, Kaioken. Que es una unidad que me fascina, me abasiona. Así que oye, tupecito. Ya puedo hacer adicionales con él. Vamos. Venga, tres multis. Let's go. Venga, no te pongas nervioso, eh. Bandai, no te pongas nervioso. Ahora peta el juego, tío. Uf, mucha gente, pero no. Muy dispar, demasiado dispar. Demasiado dispar esa gente, no convences. Antes ha convencido más. Antes ha convencido más. En mi cuenta global hace mucho que no veo ciertas animaciones. La brecha de Black creo que la última vez fue con Bardock. Con Bardock el día del Saiyan, o sea, ha llovido. Este va a ser más que el asegurado y por qué tiene que salir asegurado. Ah, no, pues mira. Ahí ha habido otro SSR, el Gran Saiyaman. Y... Uf, el Go Super Saiyan 2. Este tiene Eza, pero uf, más viejo que el ayer. Más viejo que el ayer. No sé si es segundo dupe del Gran Saiyaman. Primero o segundo dupe. Por ahí andaré. No lo tengo ni subido. De lo bajo que soy. Porque a ese se le puede farmear el Super, pero soy un bajo. Vamos a ver. ¡Oh! Truxima, ahí. Venga, ahí tenemos otro Future. Venga, por favor, por favor, por favor. Tenemos otro Future ahí. Tenemos otro Future. Super Saiyan 2. Lo tenemos, tenemos ahí un Future, eh. Ojo, que lo vamos. Qué poco me gusta el diseño de Vegeta de GT. En base. Otro dupe del Goku Blue. No querías dupe por tomados tazas. Joder. Tío, el mismo dos veces. Madre mía. Y el baby, baby, baby. Otro dupe del Goku Blue Kaioken. Por el amor de Teu. Queremos al Freezer. Pero nada, gente. Última Multi. Y ya está. Huele, huele, huele Rebulín. Huele Rebulín. No nos vamos a engañar. Super Saiyan 2. Llega el 3. ¿Llegas al God? ¡Ah! Tenemos el Rainbow lo único a nuestro favor. Pero vamos. No huele, no pinta bien. No pinta bien, eh. Va a salir el asegurado porque tiene que salir el asegurado. Y lo dicho. Se veía venir, se veía venir, se veía venir. Bueno, gente. No pasa nada. Yo he hecho mi intento aquí con vosotros. Cuatro multis. Dos Goku Blue Kaioken STR. Dos dupes. Quería dupes. Pero... Bueno, ya está. Acaba de regalado. Y nada, estamos a la espera de a ver qué pasa con el Step Up Banner. Y nada. Dejadme en la caja de comentarios si vosotros habéis tirado a este Freezer, si le tenéis ganas, si os ha tocado. Y nada. ¿Qué pensáis que va a hacer Bandai con respecto al Step Up Banner? Yo creo que van a recompensar. Porque han quitado el banner y eso huele a... Bandai reconoce su error. Y creo que va a haber algún tipo de recompensa. Ya como de grande, no voy a decir mucho porque Bandai puede hacer lo que le dé la gana. Pero nos van a compensar algo por ello. Pero... Está clarísimo. Así que nada más gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Dejad vuestro like. Suscribiros para más. Y nos vemos en más vídeos y directos de Dragon Ball Dokkan Battle. Un saludito gente. Y hasta luego.